Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Cleo de Real Soy Darce Despisito Bienvenidos a la reacción al trailer de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Estamos en toda la víspera de Super Bowl Vamos a ver con qué nos sorprende Marvel Studios A llorar Música Me voy a decir algo Soy Star Lord I formed the Guardians Man, damn I won Fell in love That girl died But then she came back Came back a total dick Oh please You left out some important information But what is the gist of it? I kept the same old dreams Same time every night Fall to the ground And now we have to go My sacred mission Rook up Is to create The fucking society Murphys 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 I want to make things perfect Uy, dee, chito He just hated things the way they are The power rangers I want you all to know that I am grateful to fight this side, my friends Oh Incinerator Wow Face the music Oh 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 Wow Wow For one last ride Wow Ay, ay, ay Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Como que la música disdúce Trabaj Jajaja 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 Did you never run to the battle? That was Jajaja Jajaja Who ever it was that you were in love with.. It sounds more like her Her? That's for you Do not bring me into this Jajaja Jajaja She never goes Jajaja I was replaced by my father as a method of torture He picked a present está bueno está bueno es que nos vamos a reír nos vamos a llorar tiene la mezcla que siempre ha tenido Guardianes de la Galaxia el humor, lo emotivo, la familia como por esto pero esta en particular esto viene más cargado una última misión que terrible ahora en todo caso el grito de Chris Pratt demasiado potente como para no pensar que algo muy devastador va a llegar en esta película lo más evidente sería que Rocker nos dejara y yo creo que aquí Marvel en general juega bien con los trailers así que es bien posible que yo creo que vamos a llorar y veo a través de las mentiras de James Gunn yo creo que aquí viene una película muy cargada emocionalmente pero yo creo que el truco de lo que nos va a hacer llorar no va a ser Rocker yo creo que va a ser Star Lord Drax Drax podría ser se nos va a batista podría ser porque en todo caso igual es un miembro que es un miembro divertido si no usted viene a ser donde él se sacrifique y le pase algo me pegaría yo no sé quién vaya a morir pero lo que sí es cierto es que se está vendiendo como el último viaje del grupo la relación la relación de Star Lord con Gamora va a ser interesante ese va a ser el punto cómico de la película sí va a ser interesante ¿cómo? creo que me va a hacer pedazo yo creo que el cómico como en esta escena es así pero dramático cuando se acuerde como era Gamora yo no creo que James Gunn deje de lado el factor que fue una de las cosas más trágicas de Infinity War cuando muere Gamora entonces y quién sabe si esa escena post-trailer no quiere decir que quizá Star Lord ya no se quede con esta Gamora porque no es la misma con la que se enamoró quizá puede ser pero si lo hace no va a dejar de eso sería pero si pasa eso que fuera como un final bonito para ellos bueno al menos tendría una novia desarmable no mentira lo que quiero decir es que igualmente debería igual darnos un poquito como de no va a ser así como que lindo que vivan los novios sino que va a ser como que bonito pero por Dios lo que sufrieron antes así que sea como sea yo creo que el camino nos depara muchas risas como dicen ustedes y vamos a llorar a mar hay que llevar pañuelitos al cine la música como siempre no la música muy bien mezclado si esa canción se llama Since You've Been Gone de Rainbow no la conozco porque es una de las canciones favoritas de Brian May guitarrista de Queen y la ha tocado muchas veces en vivo en distintos en el más conocido en el Braxton que fue un concepto del noventa y tanto noventa y dos noventa y tres así que siempre bien escogido la banda sonora como siempre va a ser tremenda y dramático yo creo que hay harto humor en el trailer pero quizás detrás de eso se está escogiendo el verdadero dramón y vamos a llegar que me estén como calentando como humorísticamente me están atlantando cosa que fue vamos a llegar y pum con la guardia baja y no podemos se viene a reír señor y no podemos terminar esta reacción sin mencionar por supuesto a ustedes les pagan Adam Warlock se ve brutal en pantalla se ve brutal yo creo que va a ser un gran personaje para este último volumen de los guardianes de la galaxia se supone como Fast X que no va a ser la última bueno ahí ustedes a mí que siempre es más importante que nuestra opinión es la de Grogu pero más importante que la de Grogu es la de ustedes así que cuéntenos que les pareció este trailer ¿quién va a morir? salvo que tengan información privilegiada no nos cuenten queremos spoilearlos se aceptan apuestas pero de lo que vieron en el trailer ¿qué creen? vamos a llorar vamos a reír solamente vamos a reír solamente vamos a llorar ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿y por qué estoy hablando como Grogu? no, no sé señor bueno coméntanos dejemos en la caja de comentarios todas sus ideas inquietudes angustias ¿qué piensas que va a pasar con Gamora? ¿se va a quedar finalmente con Nebula? ¿o con Gamora? ¿tendrá la novia desarmable? ¿o la tos? ¿quién debería morir? ¿quién debería morir señor? sí porque vamos a ver y no olviden darle like al video suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que vean nuevos nuevo contenido cada vez que lo subimos y por supuesto nos pueden seguir a spincituen arroba cpn y un bajo c2 en Instagram y TikTok arroba darse y por supuesto a toda la familia imperial a pinrey a Joshua Kenobi a 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 que tiene su reacción al trailer de Fast X o FF o viva la familia 10 para que lo vayan a ver también y a toda la familia imperial como decía en Instagram TikTok tenemos ahora Facebook y este canal de YouTube el maltrato el maltrato el maltrato este es el maltrato no este es el maltrato el maltrato a Grogu y eso que la fuerza nos acompañe siempre no le peguen a Grogu señor por favor no le peguen a Groguen 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 no le peguen a Groguen